Al hombre nuevo Ay de ti, hombrecito Ay de ti Que pretendes gobernar sobre hombres Tratándoles, formándoles, mintiéndoles Como a niños Ay de mí Que no me queda más Que los días futuros Y vivirlos desgajados sin futuro Y sin pasado No es la reputación No es la imagen Que puede imitar el espejo Y lo que pueda guardar con celo Si a trabajar he venido Mas no sin paga Mas no con miedo No has entendido Que a los hombres De sombra recia No se les gobierna con el miedo Ay de ti, hombrecito Que aprendes a ser hombre Regándote por el mundo Si con dolor Si con dolor pretendes regir Sobre hombres Que sólo al honor responden Y no tienes los laureles Para premiar sus frentes El dolor por siempre Morderá tus pasos A donde quiera que vayas Gracias por ver el miedo Gracias por ver el miedo Gracias por ver el miedo Gracias por ver el miedo